Las ciudades en las zonas del sur de Texas y de Florida, en Estados Unidos, son las más susceptibles a los brotes locales de Zika debido al clima que favorece la introducción del virus. De acuerdo con Andrew Monaghan, miembro del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, esta investigación puede ayudar a anticipar el momento y la ubicación de posibles brotes de virus del Zika en algunas ciudades de Estados Unidos. Cabe destacar que hasta ahora, los casos de Zika en este país han sido limitados y únicamente asociados con los viajes o por transmisión sexual, a pesar de que en Latinoamérica es considerado ya una pandemia. Según los investigadores, para que la transmisión se produzca en Estados Unidos, el virus tendría que ser introducido por los viajeros o los mosquitos infectados con el virus y sostenerse en las poblaciones de Aedes aegypti locales. Cabe destacar que esto podría ocurrir en zonas del sur de Texas y Florida durante todo el año y solo sería posible en otras ciudades dependiendo del clima. Reporta para Capital Media, Fernando Cuevas. Gracias. 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 Gracias.